Diputadas y diputados, por economía parlamentaria, sólo citaré los principales argumentos de la presente proposición de punto de acuerdo y solicito que se agregue íntegro en el diario de los debates el documento que se está presentando. El cáncer en niñas, niños y adolescentes ha aumentado en sus patrones epidemiológicos de morbilidad y mortalidad, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud estima que cada año cerca de 175 millones de niñas y niños en el mundo son diagnosticados con alguna etapa de cáncer. De esa alarmante cifra, aproximadamente 90 mil niñas y niños mueren a consecuencia de esta enfermedad, calculándose que entre el 60% y 80% de los casos que se detectan ocurren en países en vías de desarrollo. De igual forma, la Organización Mundial de la Salud revela que aproximadamente el 80% de las niñas y niños con cáncer en países de ingresos altos sobreviven durante cinco años más después del diagnóstico, situación que se contrapone a lo que sucede en países con ingresos más limitados, donde la esperanza de vida es menor debido a diversos factores como son recibir un diagnóstico tardío, niveles bajos de eficacia de los tratamientos, carencias en los hospitales, desabasto de medicamentos y suministros adecuados o bien padecimiento de otras enfermedades en el paciente. A un lado a que los tratamientos quedan simplemente fuera del alcance de muchos padres en entornos de escasos recursos que se enfrentan a la penosa realidad de tener que pagar los gastos médicos con sus propios recursos. En lo que respecta a nuestro país, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, menciona que anualmente surgen entre 5 y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. De los casos que se detectan, lamentablemente el 65% se realizan en etapas avanzadas de la enfermedad, cobrando la vida de al menos 2 mil 300 menores al año. La sobrevida al cáncer infantil estimada en México es del 56% del diagnóstico. La supervivencia global se estima en 5 años para todos los tipos de cáncer en menores de edad. En unidades médicas acreditadas, sin embargo, en México aún se encuentra debajo de los estándares de países desarrollados. Es por eso que la de la voz reconoce la labor invaluable que realizan las instancias médicas del sector salud. Sin embargo, no todas las personas se encuentran en condiciones de acceder a los servicios médicos gratuitos. Y las más de las veces se ven obligadas a solventar los gastos médicos que genera esta terrible enfermedad. En tales circunstancias, fundaciones como Banco de Tapitas, cobran vital importancia en la vida de las familias que atraviesan por esta lamentable situación. El Banco de Tapitas es una fundación que busca recabar recursos para apoyar a las niñas, niños y adolescentes en su tratamiento contra el cáncer, a través del reciclado de tapitas de plástico, mediante las cuales obtienen los recursos para financiar su labor altruista. Cabe destacar que en México es un alto consumidor de plástico, encontrándose en el décimo segundo lugar a nivel mundial, con el lema, si la vida te da tapitas, no las tires. Banco de Tapitas recolecta tapas de envases de agua o refresco, bebidas energéticas, productos de limpieza, frascos de medicamentos, productos lácteos y suavizantes de ropa. Actualmente, el Banco de Tapitas cuenta con cuatro programas de atención a personas hasta los 21 años de edad, los cuales son casos locales que se encarga de brindar ayuda en especie o económica, acorde a las necesidades del paciente, que va desde suplementos alimenticios hasta apoyo hospitalitario, apoyo de medicamentos o tratamientos médicos. El segundo es Destapa tu Sueño, que en él se cumple el deseo de pacientes que se encuentren en situaciones con diagnóstico reservado. El tercero es Movimiento Rapunzel, en el que se crean pelucas oncológicas a mujeres de 10 años en adelante. Y el cuarto programa es Casa Tapitas, donde se da hospedaje, alimentación y otros servicios de forma gratuita, a pacientes que viajan de otros estados a la Ciudad de México para atenderse en la zona de hospitales al sur de la ciudad. Por lo anteriormente planteado y con la convicción de apoyar a esta noble causa, está en el ánimo de las diputadas y los diputados que integramos este Congreso, me permito solicitar sean habilitados contenedores para la recolección de tapitas de plástico durante todo el mes de abril, utilizando las instalaciones del Congreso ubicada en Donceles, esquina Allende, en Plaza de la Constitución, número 7, en Gante, número 15 y en Juárez, número 60. Todos en la Colonia Centro Histórico, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, así como llevar a cabo una intensa campaña de difusión y concientización entre todos los que realizamos nuestras actividades en dichos espacios. Lo anterior para que en el marco de la celebración del Día del Niño sean entregadas a la Asociación Civil Banco de Tapitas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Yuriri. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad...